¿Cómo podemos evitar que el banco nos engañe al firmar una hipoteca o cómo reclamar el dinero de las preferentes? El delegado de Ausbank en Canarias, Jerónimo Barrera, nos dará las claves. Vamos a conectar con Jerónimo, es el máximo responsable de Ausbank. Nos va a hablar de preferentes, de los tranques, los líos en los que nos meten los bancos, de las hipotecas y de los fraudes que a veces hacen estas entidades que, como bien decía antes el alcalde Linares, han mamado todo lo que no está escrito y ahora siguen mamando a costa de los ciudadanos, pero no abren la mano, no tienden la mano a quienes le han dado todo para convertirse en lo que se han convertido. En grandes entidades financieras, algunas un tranque para esta sociedad. Bueno, hace unos días entrevistaba en Teide Radio, la radio en la que trabajo por las mañanas, la del diario de aviso, a las 7 de la mañana empiezo. Yo, por si quieren buscarla, encontrarla y nos oímos, ¿vale? Bueno, yo entrevistaba a Jerónimo Barrera, que es el delegado en Canarias de Ausbank, una entidad española, privada, sin ánimo de lucro, que desde el año 1986 asesora a consumidores y usuarios de la banca y que, al fin y al cabo, lucha por la defensa de los derechos de todos. Jerónimo Barrera es un auténtico libro abierto, que hoy nos va a dar muchas claves sobre asuntos que seguramente usted, desgraciadamente, pueden preocupar. Las hipotecas, las preferentes, las perras que se han mamado los bancos. Por eso, yo le pedí a Jerónimo ampliar esta noche toda la información que en su momento me dio en la sintonía de Teide Radio. Bueno, buenas noches, Jerónimo. Sé que tienes una agenda apretadísima, así que gracias por estar con nosotros. Buenas noches, amigo. Bueno, el agradecido soy yo, bueno, mejor dicho, a Ausbank en Canarias, el poder servir al pueblo, a los ciudadanos. Jerónimo, ¿cuáles son las principales prácticas bancarias y las cláusulas más abusivas a las que nos enfrentamos hoy en día? Bueno, la banca siempre campea a sus anchas. No ha modificado su actitud y continúa en la misma línea de siempre. Va a lo de ella y lo que el ciudadano debe tener muy en cuenta es que cualquier entidad que se niegue a aportar la información plena, la que exige ya desde la directiva de la Unión Europea, que se lo tome con muchas reservas y sobre todo que no firme nada, que no lo haya explicado bien la banca, para que cumpla con la nueva normativa y con todo lo que hay que hacer para que se origine un cambio. Si tenemos pensado comprarnos una casa y firmar una hipoteca, ¿qué cosa nos garantizan que ese contrato es transparente, que no tiene Jerónimo, ni trampa, ni cartón? Bueno, es una pregunta que tiene mucha amiga. Cuando uno va a comprar una vivienda, hoy en día la banca no da ni un solo euro para ello, solamente son sus propias viviendas las que está facilitando, pero créditos a terceros, préstamos a terceros, no lo está haciendo. Hay que tener muchísimo cuidado y escarmentar no en cabeza propia, como ha venido, como es la costumbre, escarmentar en cabeza ajena. Todo lo que ha ocurrido es por falta de ética y hasta que no se recupere la ética, es decir, que cada persona obre en conciencia y un profesional de la banca que se comporte como tal y que no intente aprovecharse o especular con sus propios clientes. Cualquier empresa se preocupa de sus clientes y eso es lo que hay que hacer, tratarlo bien y procurar que no pierdan dinero y mucho menos robarle la cartera o meterle la mano en el bolsillo, como es frecuente, como lo ha venido haciendo hasta la fecha. Jerónimo, ¿qué podemos hacer nosotros los usuarios para evitar los abusos de las empresas de recobro? Que son un coñazo. Bueno, antes que nada, el que presta el dinero tiene derecho a recuperarlo, hay que devolverlo. Pero cuando se produce el impago, es decir, el prestatario, el deudor, no puede hacerlo. Al prestamista no le da ningún derecho a que ultraje, difame, persiga e intente amargarle la vida al deudor. Bueno, el prestamista tiene unas vías que son los juzgados para reclamar esa deuda, si lo estima conveniente. Pero la vía que tiene el prestamista es el intentar negociar con la persona que ha originado esa deuda, ese impago, para que el dinero pueda recobrarlo. Jamás el insulto, jamás la amenaza. Y se dedican a esas empresas de recobro, inclusive con vocabulario altisonante. Yo diría muchas veces hasta zoeses, amenazante, te voy a quitar la casa, te voy a hacer esto y todavía más, te voy a perseguir hasta donde quiera que esté en el trabajo, con el vecino, con la familia. Es ultrajante todo esto. Y la recomendación que desde Ausbank le damos nosotros a estas personas que se encuentran en esa situación es que lo denuncie. Es decir, es atentar contra el honor de esa persona, contra la dignidad de la persona. Se pueden buscar arreglos, se origina la deuda y buscar la fase negociadora que beneficie al prestamista y al prestatario o deudor. Jamás esta persecución. Nosotros tenemos bastantes sentencias ganadas por atentar contra el honor de las personas, contra su dignidad. ¿Y qué herramientas tenemos nosotros los usuarios, Jerónimo? ¿Y cómo podemos asesorarnos si estamos afectados por las preferentes? Bueno, las preferentes, primero que esas participaciones preferentes, ha sido el timo del siglo XXI. Ni participan en nada y de preferentes tampoco. Porque si la empresa o la entidad emisora de esas participaciones quiebra, es decir, presenta suspensión de pagos, el que tiene esas participaciones sería el penúltimo de la cola, es decir, de los acreedores, el que está anterior a los accionistas. Nada más. Pero ha sido vergonzoso la forma en que han sido colocadas, de forma, yo diría, muy cruel por parte de las entidades financieras. Y ahí no se escapa nadie. Mayormente Caja Madrid o las cajas son las más que emitieron participaciones preferentes. ¿Qué debe hacer? Pues denunciar de inmediato, no creerse absolutamente nada, de las ofertas que puedan hacer esas cajas. Y las sentencias que hemos interpuesto no podemos decir que hayamos perdido ninguna, ni una solamente. Todas son ganadas porque han sido colocadas en base a la mentira. Es decir, mira, estas participaciones preferentes han sido colocadas ofreciéndolas como si fuese una imposición a plazo fijo, un IPF. Pues no ha sido así. La gente que se lo creyó fue engañada y esa falta de información o información malévola, los tribunales de justicia están poniendo las cosas en su sitio y al mismo tiempo que están para que las entidades que se apoderaron justamente de esos dineros lo devuelvan y que las partes entre sí, si ha tenido algún beneficio, que también lo devuelva y que recuperen todo el dinero. Y algunas de ellas son también los beneficios que se ha obtenido, ese premio al dinero que ha sido tomado por esas entidades financieras y a partir de la fecha de la demanda, inclusive para que paguen el precio del dinero, el tipo de interés al precio del dinero. Jerónimo, se cumple el primer aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de anular la cláusula suelo. Gracias a la denuncia de Ausban, ¿qué ha supuesto esta batalla y cómo ha afectado en Canarias esta decisión del Supremo? Bueno, la cláusula suelo viene de una demanda que fue interpuesta desde la Delegación Sevilla en el mercantil número 2 de esta ciudad. Tenemos una sentencia de 9 de mayo del Tribunal Supremo, donde nosotros con anterioridad, habíamos ganado en primera instancia, en segunda instancia, es decir, la Audiencia Provincial de Sevilla, la desestimó y tuvimos que ir en casación al Supremo. El Supremo, repito, con fecha 9 de mayo del 2013, es decir, el año pasado, ya se cumplió en este mismo mes un año, ordenó que se devolviera, que la cláusula suelo se consideró nula, y al ser nula, lo que ha hecho el Tribunal Supremo, bajo mi modesta opinión, es vulnerar el Código Civil, el artículo 1303, puesto que cuando una cláusula es nula, es nula en pleno derecho, no ha existido nunca, y las partes, lo dice el artículo 1303 del Código Civil, las partes tienen que devolverse recíprocamente los dineros que han sido tomados, y no ha sido así, porque con el BBVA, Cajamar y Caisa Galicia, que fue donde nosotros interpusimos, no la demanda para la cláusula, la demanda de cesación de esa cláusula, no como la interpretó el Tribunal Supremo, con esas cuantías, si hubiera para que cesara la cláusula, en todos los estamentos. Al Banco de Bilbao le reportó, que lo dijeron ellos, 35 millones de euros mensuales, esto son, cogiendo el Banco de Bilbao solo, son 420 millones anuales, si ponemos ahí nada más que 10 años, 420 millones, 10 añitos solos, son 4.200 millones, y si son 20, son 8.400 millones que están en los bolsillos de los ciudadanos, gracias a UFAM, si cogemos también a Cajamar, que empezó a devolver, y ahora muchas entidades de las que forma parte, como es la Caja Rural de Canarias, que en alguna de sus escrituras tiene un 4% y un 30 de techo, es vergonzoso, y según las estimaciones de Cajamar, son unos 38 millones de euros mensuales. Todo ese dineral, gracias a UFAM, está en los bolsillos de los consumidores. Y esto es lo que hace falta, y ahora el Banco de España quiere intervenir y multar a las entidades que no quiten la cláusula, que no hayan quitado la cláusula suelo, cuando ha sido una orden del Tribunal Supremo. No sé si va a generalizar con todas las demás entidades que quedan o no, pero yo me pienso que sí, porque la cláusula suelo es un negocio jurídico separado del préstamo con garantía hipotecaria, mayormente a tipo variable. Jerónimo, para terminar, ¿crees que la banca ha actuado con negligencia y avaricia en la colocación de esos productos tóxicos a los usuarios? ¿Crees que ha sido ruin? Bueno, la banca no es que haya actuado solamente con lo que acaba de nombrar, sino ahora el egoísmo, la banca con ese comportamiento de codicia, no solamente ahora mismo con las participaciones preferentes, pues preparó a los que tenían que venderla de una forma militarista. Viene desde arriba, le ponía incentivo a los comerciales que estaban colocando eso y ya con premeditación y alegocía. La banca, en un momento determinado con las participaciones preferentes, se lanzó a captar pasivo. Bueno, captar pasivo es una palabreja rara que yo quiero ponerla en un lenguaje sencillo. Se lanzó a buscar dinero, como quiera que sea. Y en esa búsqueda de dinero ha primado siempre la deshonestidad, la avaricia, la codicia, y absolutamente todo. Nosotros, desde Ausbank, nos parece lícito que la banca gane dinero, que gane dinero dedicándose a su negocio, que es comprar dinero y vender dinero. Prestar servicios sin que sean abusivos. Hoy en día vemos, por ejemplo, Bankia, una entidad rescatada y que maltrata a sus propios rescatadores. Hay una cláusula, no solamente esa cláusula suelo, hay una cláusula todavía que está causando mucho daño en las clases más desfavorecidas, las clases más necesitadas, porque vivimos en una sociedad totalmente bancarizada y las personas que reciben una prestación, una mísera pensión, se ve obligada a tener una entidad financiera para que les sea abonado en la cuenta. Absolutamente todo es a través de la banca. ¿Y qué hace la banca? ¿Qué está haciendo Bankia? ¿O qué hace el Santander? ¿O qué está haciendo el BBVA? Estos grandes megabancos. O Banquinte, no importa cuál. Deja la cuenta deudora. Si usted deja la cuenta deudora, que usted es quien la administra, usted es quien la controla, muchas gracias, señor prestamista, pero que usted la deje deudora porque usted lo considere, para que luego me informe de que le debo un euro o que le debo 42 céntimos. Y lo que estoy diciendo, tengo documentación suficiente para acreditarlo. Y que me cobre 35 euros por decirme que le debo un euro, ya se convierte en 36 euros. Y luego que se apliquen intereses leoninos del 28, el 29%, el 22, y que luego vuelva a cobrar otra vez por ese euro, diciendo una comisión por la posición deudora, esto es vergonzoso, yo diría más que vergonzoso, execrable. No se puede permitir en una sociedad que se interpreta como del siglo XXI, una sociedad progresista. No. Y este mensaje va para que los políticos intervengan. Porque la banca, ahora que ya parece que hay una tendencia de apertura, no va a cejar en su empeño y cuando abra el grifo del crédito, va a seguir con el mismo comportamiento mientras no haya quien la frente. Bueno. Jerónimo, un fuerte abrazo. Buenas noches. Te espero pronto por aquí en el plató de Mírame. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. A los políticos que se breguen, en lo que se tienen que bregar, busquen la manera de cambiar las normas. Es verdad que los partidos políticos le deben todo a los bancos. Claro, los partidos políticos le han metido unos tranques a los bancos. Todos tienen sus cositas. Arreglen eso. Arreglenlo. Arreglenlo, pero rapidito, para que la gente pueda respirar. Abran la mano los bancos, los créditos, que está todo el mundo entrampado. Y está, gran parte de este país está entrampado porque les ha rescatado a ustedes. Lo de banquia es de vergüenza. Lo de banquia es de vergüenza. De vergüenza. Lo de la Caja Rural de Canarias, que hasta hace poco se anunciaba como el Banco Canario, que no nos venda gato por libre porque de Banco Canario nada. De Banco Canario, aquí se nota cuando un Banco Canario es cuando resuelve el problema del Canario. Y aporta soluciones. No tiene nada que ver con los empleados de Caja Rural de toda la vida, que son gente trabajadora, fantástica e involucrada. Pero claro, se han unido con Caja Mar en esas fusiones y en esos rollos que ellos se meten. Y las cláusulas, pues ya lo ha dicho Jerónimo. Jerónimo va a estar pronto aquí, vamos a abrir los teléfonos y nos va a dar la oportunidad de abrir la mente y hacerle frente a los bancos. Que los ciudadanos podemos hacer frente común. De hecho, estamos haciendo una presión terrible. Muchos de ellos terminarán en el trullo. Va a ser difícil porque un banquero no me digan cómo siempre se libra. Pero desde luego que más de uno está cogotado por cómo les hemos ido pillando entre todos, sobre todo la gente más desgraciada, que le han perdido toda gente a la que han engañado y que ahora han recuperado la fuerza. Yo admiro muchísimo a esos preferentistas, a esa gente que se ha sentido estafada y que se han plantado ahí, se han encarado y los han puesto en su sitio. Esa gente sí que tiene valor y nosotros tenemos que estar con esa parte de la sociedad porque somos parte de ella.